El ser humano es fascinante. Todos y cada uno de vosotros, de los que estáis aquí, sois únicos y excepcionales, irrepetibles. La traducionalidad de la especie humana nos permite ver los problemas que aparentemente pueden ser irresolubles, nos permiten tener esa creatividad humana. Bueno, Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, hace escasos cuatro días, dijo que el mundo está en la cuerda floja porque recibió el informe de los expertos sobre el cambio climático y ¿saben ustedes cómo ha denominado el informe? Atentos. Guía de la supervivencia humana. ¿Qué es la energía? Yo no he venido aquí a decirles qué es la energía, porque diferentes premios Nobel se encontraron en un auténtico laberinto para intentar dar una respuesta tan aparentemente sencilla. Lo que vengo a decirles es que la energía trasciende a lo que cada uno de nosotros percibimos cuando toca un interruptor, cuando arranca el coche o cuando encina la calefacción. Se nos está trasladando el New Deal, se nos dice que necesitamos pasar de una economía de combustibles fósiles a una economía de renovables. Y es necesario. Lo que no se nos dice es que en esa transición parte de los elementos necesarios para que esas renovables se llevan a cabo son muy escasos. ¿Por qué tenemos una dependencia tan grande del petróleo? Tenemos una dependencia tan grande del petróleo porque el petróleo, la verdad, es que técnicamente es mágico. Tiene mucha densidad energética en muy poco volumen. Para que se hagan una idea, un litro de petróleo equivale a la fuerza de un ser humano de complexión fuerte trabajando durante tres días y medio de forma constante sin parar. Ha habido diferentes transiciones energéticas a lo largo de la humanidad. La primera fue el descubrimiento del fuego. El descubrimiento del fuego permitió al ser humano cocinar la comida cruda y esto provocó que en nuestro organismo aprovechara más del 80% de los nutrientes que la comida cruda. El paso de la evolución del ser humano en diferentes transiciones energéticas nos llevó hasta unas sociedades complejas ahora mismo en las que nos hemos convertido en una sociedad energívora. ¿Por qué? Nos hemos convertido en una sociedad energívora porque no consumimos de forma racional. No consumimos de forma racional la energía. Para que se hagan una idea, un estadounidense medio, un bebé que nace en Estados Unidos, consume a lo largo de su vida, una esperanza de vida media de 76 años y medio, 4.000 kilos de acero, 2.000 kilos de carbonio. Una serie de recursos que lo que nos hacen es llevar una mochila ecológica de la que no somos conscientes. En el mundo hay 8.000 millones de personas. ¿Saben cuántas personas había en 1950? 2.500 millones de personas. O sea, en 73 años hemos pasado de 2.500 millones de personas a 8.000 millones de personas. Es una barbaridad. Ahora, el consumo energético asociado a este nivel de población es insostenible. Pero ¿y si yo les dijera que el problema no está en la energía? Sino en el modelo económico que nos hemos dado. El modelo económico que nos hemos dado tiene una proyección de rendimiento infinito en un mundo que es finito. Vamos a explicarlo de otra manera. La realidad económica que está viviendo ahora mismo el planeta está basada en la insostenibilidad consustancial al crecimiento. Permítanme hacerles una proyección a futuro. Vamos a ver. En España somos 47 millones de personas. La economía mide la calidad de vida de las personas a través del PIB. Se nos dice que para que una economía fraccione lo suficientemente bien y no haya paro debemos crecer al 2,7% del PIB anual. Bueno, esto, si lo vemos ahora mismo así desde una perspectiva a corto plazo nos puede parecer un crecimiento moderado. Pero si esto lo proyectamos a futuro significa que dentro de 100 años en España nuestro PIB que actualmente es de un billón de euros significa que en un futuro en 100 años se multiplicará por 16. Esto significa que posiblemente haya 750 millones de personas. ¿Por qué? Porque el PIB se basa en que aumente la población. al aumentar la población ¿cuántos recursos necesarios necesitamos o cuántos bienes y servicios necesitamos crear para que haya 16 billones en el 2.123? Es insostenible. La energía que sería necesaria para ello es insostenible. Esta magia perversa del modelo económico que nos hemos dado está basada en el interés compuesto. Es decir, al final el sistema productivo ha de generar bienes y servicios y esto se tiene que financiar con capital, obviamente. Y ese capital necesita de alguna manera recuperar su inversión más un interés como es lógico. Pero claro nuestra economía está pensada para maximizar flujos flujos económicos. Es normal, es lógico. pero el planeta es finito. Es decir, para que se hagan una idea. ¿Cómo podemos pasar de una transición de energías fósiles a una transición a energías renovables? Bueno, tenemos los parques eólicos que todos ustedes ven y están familiarizados. Son necesarios totalmente, por supuesto. Piensen que el 25% de la producción de energía para el año 2030 tiene que estar producida con parques eólicos. Bien. Para construir esos parques eólicos hacen falta para que se hagan una idea en una producción de un gigavatio que son esos que estamos acostumbrados a ver y vienen a tener unos 200 aerogeneradores. Perfecto. Esos aerogeneradores generan a día de hoy un gigavatio. Para construir esos generadores hacen falta 160.000 toneladas de acero entre otros materiales por supuesto y 120.000 de cobre. Vamos a pasar de una transferencia. Vamos a pasar de depender de los cumbristibles fósiles a depender de materiales muy escasos. ¿Por qué? Porque si en 2030 tenemos que producir el 25% de la producción mundial con aerogeneradores lo pongo como un ejemplo. Hay otras muchas tecnologías por supuesto. Si tenemos que pasar ese 25% dentro de siete años esos molinos habrán necesitado 600 millones de toneladas de acero y 250 millones de toneladas de carbón. Si bien es cierto que la cara buena de esta de esta correlación es que cada molino en el momento en el que empieza a funcionar generará la misma energía que la que fue necesaria para su fabricación. No existe energía sin materiales y no existe materiales sin energía. Es imposible. El milagro occidental está basado en el acceso a la educación en un sistema jurídico estable y fiable en condiciones de capital adecuadas en acceso a la investigación. Eso nos va a permitir poder pasar en esta transición energética nos va a poder permitir pasar de un consumo de los fósiles a un consumo a partir de renovables. Y eso es así. Pero tenemos un gran reto. Uno. El consumo irracional. El consumo irracional de las sociedades energívoras actuales no se puede mantener. No se puede mantener. Es imposible. Piensen que un europeo medio consume cuatro recursos más que un asiático y cinco veces más recursos que un africano. Eso significa que la energía necesaria en un hogar de España de una semana es la energía de un ugandés durante dos años. El resto del planeta va a tener la necesidad de vivir y tener el nivel de comodidades que nosotros tenemos hoy día. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad como sociedad energívora que somos y quien ha provocado esta maximización de los flujos económicos y energéticos tenemos la responsabilidad de promover ese cambio. Existe hoy día la creencia de que la innovación tecnológica nos va a salvar absolutamente todo. Existe en día la, si se fijan, ha habido 3.250 millones de búsquedas en Internet con el concepto de innovación y 385 con la palabra calamentamiento global. Pero la innovación es necesaria pero no nos va a salvar. ¿Por qué? Porque tenemos la creencia de que el mundo de los microchips ha evolucionado con la vida de Moore a un avance exagerado. Pero los avances en la transformación y la conversión de la energía no van tan rápido como van la inteligencia artificial y como van toda la algoritmia hoy. La gran responsabilidad que tienen las sociedades occidentales es proyectar ese cambio y poder llevarlo a cabo. Seneca decía que la suerte es el punto de confluencia entre la oportunidad y la preparación. Nosotros como sociedad estamos preparados pero tenemos el gran reto de controlar el consumo irracional. El mundo no es sostenible tal y como lo estamos proyectando. Hay una limitación al crecimiento. Hubo un informe del Club de Roma ya en 1972 que hablaba de límite al crecimiento. ¿Por qué crecemos de una forma tan incontrolada? Por la maximización de flujos económicos y energéticos. La propia naturaleza tiende a maximizar los flujos en todo. La vida se expande. Pero hemos copiado ese modelo al modelo económico y a día de hoy transferir todo ese conocimiento que tenemos para hacer este cambio hacia una sociedad más limpia. Impide de alguna manera que lo podamos llevar a cabo. Señoras y señores no se trata de encontrar más recursos no se trata de ver cómo podemos optimizar mejor las máquinas cómo podemos mejorar los procesos. Se trata de un cambio de economía, de un cambio de modelo de mercado. Se trata de un cambio como sociedad a nivel interno existencial porque el planeta no va a aguantar. pero hay esperanza hay esperanza porque el consumo energético de una población o de una sociedad no depende solo de lo que podamos hacer en ella. Es decir, no condiciona para nada el consumo el que queramos hacer como países. Por ejemplo, hay casos de países que tienen el mismo consumo energético per cápita como Nueva Zelanda y Rusia y pueden ver cómo va un país o cómo va otro país. Tenemos casos por ejemplo como Corea del Sur o Israel que tienen un índice de desarrollo humano muy similar pero en cambio uno consume Corea del Sur un 80% más de energía. La creatividad humana se dio a la hora de darnos el hinduismo el budismo el cristianismo y se dio en sociedades donde no existía tecnología para convertirla en energía útil tampoco el análisis energético o la energía determinó en su momento que los griegos nos dieran libertad individual y democracia tampoco que estuviesen Mozart y Haydn en una misma sala en la viena del emperador José II pero lo que sí que tenemos claro o deberíamos de tener claro es que no se trata sólo de avances tecnológicos sino de tomar conciencia del poder individual de las personas. Nosotros como individuos podemos fomentar ese cambio porque señoras y señores el mundo está en nuestras manos. Muchas gracias.